Seguimos en marco de referencia, pues ustedes recuerdan que la semana pasada hubo mucho estupor, incomodidad de parte del comité político del PLD y también de la dirección política de las fuerzas del pueblo. ¿Por qué? Porque en medio del proceso, cuando todavía no se había hecho, no se había presentado ni siquiera el primer boletín de la Junta Central Electoral en las elecciones del pasado 19 de mayo. Abel Martínez llamó al presidente y eso se hizo viral, él felicitando al presidente de la República. Y también a través de la cuenta de Twitter, a través de la cuenta X, como se llama ahora, el presidente Leónel Fernández felicitó al presidente Luis Abinader y anunció que se iba a reunir con él. Pues, Abel Martínez se reunió de manera inconsulta con el presidente y eso creó una incomodidad, una serie de reacciones agresivas, negativas, en contra de esa decisión unilateral de Abel Martínez, de reunirse con el presidente Luis Abinader y además de anunciar, de felicitarlo, sin consultar al comité político. E incluso hay una voz ahí por WhatsApp, por las redes sociales, de Charlie Mariotti advirtiendo que si iba a haber reunión no iba a ser en el local del PLD porque el oficialismo anunció que la reunión de Abel iba a ser en el local del PLD. Pues, también, vía Twitter, hubo reacciones de miembros de la dirección política y de la dirección central de la fuerza del pueblo por el anuncio del presidente Leónel Fernández de que se iba a reunir con Luis Abinader. Y de ahí salieron una serie de reacciones como diciendo que cómo se va a reunir con un presidente electo que cometió cualquier tipo de violación a la ley electoral, de compra de dirigentes, uso y abuso de los fondos del Estado, manejo, uso de las instituciones públicas para comprar la voluntad de la gente, etcétera, 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 un largo etcétera. Pues, entonces, el presidente Leónel Fernández le dio una gripe, una gripe diplomática y en el día de ayer, en la reunión de la dirección política de la fuerza del pueblo, se decidió que el presidente Leónel Fernández no iba a tener un encuentro, una reunión con el presidente Luis Abinader. Vamos a ver el momento en que el vicepresidente de la fuerza del pueblo, Adamé Jiménez, da la información. Para producir una especie de catarsis, escuchar sus opiniones sobre el proceso y sobre todo a las rutas críticas seguir por nuestra organización a partir de los próximos meses. Como ustedes sabrán, la ley del partido político, en su artículo 28, es mandatoria la realización de un congreso ordinario, luego se convierte también en congreso elector, y sobre todo eso versarán las instituciones que tendremos a futuro, en los próximos días, con las diferentes estructuras de la fuerza del pueblo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues, en respuesta a esa decisión de la fuerza del pueblo de no sostener una reunión entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, Homero Figueroa, que es el director de comunicaciones de la presidencia, digo lo siguiente, en este X. En respuesta a la decisión de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo de posponer sin fecha la reunión entre el presidente Luis Abinader y el ex-candidato Leonel Fernández, me permito compartir una reflexión sobre la importancia del diálogo y la cooperación en el actual contexto político de nuestro país. El presidente Abinader, a pesar de su amplia victoria en los comisos recientes, cree firmemente en el diálogo y el consenso con todos los líderes nacionales como pilares fundamentales para definir el futuro del país. Por eso, consideramos que la actitud más responsable en este momento es no rehuir el diálogo, porque ahora la competencia política debe dar paso a la cooperación y el trabajo conjunto por el bien común. El país espera de sus líderes la capacidad de sentarse a dialogar y buscar soluciones consensuadas a los desafíos que enfrentamos. La postergación indefinida de esta reunión puede enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía, sugiriendo que las diferencias partidarias siguen prevaleciendo sobre el interés nacional. Es crucial que demostremos madurez política y un compromiso sincero con el bienestar de nuestra nación. Lamentamos la decisión de posponer indefinidamente esta importante reunión, porque el diálogo abierto y continuo entre los líderes de nuestro país es esencial para fortalecer la democracia y avanzar en la construcción de un futuro más próspero para todos. Bien, ahí está la reacción de Homero Figueroa. Ahora, yo interpretando a el comité político del PLD y la dirección política de las fuerzas del pueblo, sucede que el mundo tiene que seguir, pero ellos pertenecen a partidos políticos de oposición y el deseo de ellos es tener oportunidad de ganar las elecciones en el 28. Entonces, sin dejar de pensar en el país, ellos tienen que pensar en la parte electoral y la estrategia que de esa reunión tiene trazada el presidente Luis Abinader y su gobierno. ¿Y qué pasa? Miren, tal y como dije, a través de cuentas, de redes sociales, especialmente los dirigentes de la fuerza del pueblo han externado que están en contra de esa reunión de Leonel Fernández con Luis Abinader. ¿Por qué? Porque ellos entienden, primeramente, que el PRM y Luis Abinader no ganó en Buenalí, sino que avasalló, usando de manera descarada los fondos del Estado, que le compró, bueno, pero al PLD le compró como 30 alcaldes, a la fuerza del pueblo le compró como 5, le compró dirigentes de su partido político de ambos partidos, al PRD prácticamente lo vació, lo dejó sin dirigentes. A la fuerza del pueblo, tres semanas antes, le conquistó tres candidatos a la senaduría. Entonces, hubo un avasallamiento, aparte de que, como dije anteriormente, se utilizó la tarjeta Súperate, los planes sociales, de manera politiquera. Pero aparte de eso, el gobierno tomó más de 40 mil millones de dólares, y se supone que si usted toma 40 mil millones de dólares, independientemente de la crisis que haya, o que hubo, algo se tiene que ver, terminación de varias carreteras, terminación del metro, obras de infraestructura importantes, que no se ven. Entonces, uno no puede asegurarlo, pero a uno lo que se le ocurre es que ese dinero no se ve, porque se utilizó en campaña, en la compra de toda esa gente, de todos esos dirigentes, de alcaldes, diputados, senadores, candidatos, alcaldías, a diputaciones, a regidurías, a senadurías. esa gente, nadie va a creer que se fue gratis, pero entonces, en ese manejo político, han desencajado las finanzas públicas, y ese dinero, hay que pagarlo, porque en economía, ninguna transacción, tiene, un, sentido neutro, no, tiene, alguien tiene que pagar la fiesta, entonces, ¿cuál es la forma de, de, de pagar la fiesta? Oh, con la reforma fiscal, entonces ahora, el presidente habla, de que hay que hacer una reforma fiscal, de que hay que hacer, una reforma constitucional, y de que hay que revisar, asuntos como, lo que está pasando en educación, hay que revisar ese pacto, por la educación, hay que revisar el pacto eléctrico, los tapones están acabando a uno, los tapones, y, incremento, vertiginoso de la tarifa eléctrica, y hay otras reformas que son necesarias, el código penal, el código laboral, y hay una serie de reformas, que si se realizan, realmente hay un cambio, el cambio prometido, pero, por ahora, todo es lo mismo, más de lo mismo, y peor, ¿qué pasa? Que para, esa reforma fiscal, para que esa reforma fiscal pase, alguien tiene que pagar un costo político, por eso, entonces, todo parece indicar, que el presidente, ahora quiere diálogo, para poder, distribuir, la culpa, distribuir, el costo político, en consecuencia, sería muy tonto, el partido político, claro, todo eso, el partidito bisagra, que el presidente, no lo ha llamado, pero si los llama, Irán, pero, de manera muy particular, el PRD, el PLD, y las fuerzas del pueblo, no pueden sentarse, acomodar en la vida, el presidente Luis Abinader, sino que el presidente, Luis Abinader, debe, si tiene, un real interés, sincero, de, transformar, el Estado Dominicano, él debe, sus técnicos, de presentar, la propuesta, de reforma fiscal, la propuesta, de reforma, en la constitución, la propuesta, de reforma, al pacto eléctrico, al pacto, por la educación, al código penal, a la ley 87.01, sobre seguridad social, que ese es, otro tema pendiente, pero que todos, en todos, o la gran mayoría, hay que enfrentar, al poder económico, y yo, lo que espero es, que el gobierno, el presidente, Luis Abinader, tenga la capacidad, la voluntad, ahora que sacó, un 57%, que tiene el control, del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso, o sea, tiene la Cámara, tiene el poder ejecutivo, y tiene, al poder legislativo, tiene, todo el poder, para modificar, lo que le dé la gana, y también, para rematar, tiene el control, de prácticamente, todas las alcaldías, control, de todos los poderes, incluso, en varios medios, de comunicación, que han sacado, los cálculos, se ha determinado, que ningún otro, presidente, ha tenido, tanto poder, como lo tiene, Luis Abinader, entonces, ahora no tiene, excusas, para no hacer, las transformaciones, ahora, luego de cuatro años, no puede echarle, la culpa, a la oposición, luego de cuatro años, no puede echarle, la culpa, al COVID, luego de cuatro años, no puede echarle, la culpa, a las guerras, ni tampoco, echarle, la culpa, al PLD, de aquí en adelante, tiene, que ser, eficiente, yo espero, que se reivindique, porque, aunque haya ganado, no ha sido, un buen gobierno, pero se puede, reivindicar, porque ahora, la economía, está estable, incluso, el Banco Central, reporta, que, ya la economía, está creciendo de nuevo, a su potencial, un 5%, que, ya está el control, de la inflación, por debajo del 4%, entonces, están, todas las condiciones dadas, económicas, institucionales, y políticas, para que, se hagan las transformaciones, y, uno lo que espera, de parte de la oposición, es que, si el gobierno, presenta, a través del Consejo Económico, y Social, que es, el organismo, constitucional, creado, para que, todas las fuerzas, vivas del país, se concentren, se unan, a debatir, sobre temas, trascendentes, entonces, o la presenta, o sencillamente, elabora su proyecto, y lo lleva, el Consejo Económico, y Social, y allá, habrán, se darán, todas las, los debates, pero, de por sí, todos, proyectos, hace ya, tres años, que se depositaron, en el Consejo Económico, y Social, hace ya, tres años, y de ahí, no ha salido nada, entonces, lo que hay que, revivir, todo lo que se ha planteado, en el Consejo Económico, y Social, para ver si de ahí sale, de manera muy particular, este país, tiene tres reformas, que son fundamentales, si quiere, si se quiere, que haya un cambio, una reforma fiscal, que, los economistas, expertos en temas tributarios, entienden, que lo que hay que lograr es, una reforma, que aumente, las recaudaciones, en un 3%, para darle sostenibilidad, a las finanzas públicas, y a la deuda, pero que además, sea progresiva, que paguen más, los que más tienen, y que nunca han pagado, que son los que tienen subsidios, que se elimine, se busque la manera, de eliminar, o disminuir, significativamente, la evasión, y la ilusión fiscal, que los que evaden, eluden, son precisamente, los que tienen más, entonces, por donde quiera, que uno ve, esa reforma fiscal, uno se encuentra, con que el gobierno, si quiere tener, una verdadera, reforma fiscal, que además, verifica el gasto, porque cuando se habla, de reforma fiscal, no solamente los tributos, sino el gasto, que no ha tenido calidad, en estos cuatro años, entonces, la verdad es, que cuando uno verifica eso, entiende que, el gobierno, tiene que estar, preparado, para enfrentar, al gran capital, de la República Dominicana, lo mismo pasa, con el déficit eléctrico, bueno señores, pero, yo vi un cuadro, que del 2014, al 2000, al 2019, el déficit eléctrico, en el 2014, era de, 1500 millones, de dólares, para el 19, era de apenas, 500 millones, de dólares, las pérdidas, oscilaban, en, un, 31%, pues, el déficit, del año pasado, fue de, 1600 millones, de dólares, y las pérdidas, rondan, el 42%, bueno, eso hay que resolverlo, pues, finalmente, finalmente, yo creo, que, eh, hubo, una especie, de, buena actitud, ¿verdad? de buena voluntad, de parte de Abel Martínez, y de Leonel Fernández, cuando Abel se reunió con el presidente, y Leonel anunció que se iba a reunir con ellos, pero, la, la alta dirección de esos dos partidos, le enmendaron la plana, y entonces, le toca, en consecuencia, al presidente, gobernar, presentar sus reformas, y yo seré el primero, que criticaré, a la oposición, si ellos, luego de que el presidente de la república, y este gobierno, presentan, reformas sensatas, ellos, se niegan a ella, pero, que sea el gobierno, que presente sus reformas, vamos a la pausa. Música Música